No quiero que más nadie me hable de amor, ya me canse De esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor, ya me canse De esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pases Aquella noche que volviste, llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable, como Tokio tiene tabla Sin importar el daño que ha causado, te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Yo te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí, me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento, quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos, quisiera cambiarle el final al cuento Las palabras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor que aún no te supere Quiero caminar solo sin nadie por todas las aceras preguntándole a Dios siempre en el amor existe Y porque si yo era tan bueno que esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amaldecir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Y después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, de esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases, yeah, yeah, yeah Y ahora